Persistente, gracias a esa lucha de él y de nosotros, el decreto de la presidencia 011, colegas, chocando, lo ha dicho el monopuyo, que joder, colegas, la reflexión, todos han venido a poner sus objetivos, colegas, pero no han podido tumbar, colegas. Gracias a él, ahora estamos unidos como las vueltas históricas de 78 poderes. Por eso ahora, tengo el honor de presentar al compañero maestro líder del SUDE, al compañero Pedro Martínez, a los compañeros. ¡No somos uno! ¡No somos uno! ¡Ahora somos todos, a una sola voz! ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora somos todos, a una sola voz! ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora somos dos! ¡A una sola voz! ¡ZUPE! 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 Compañero Durán, compañero Valencia, colegas, maestros y maestras, dirigentes provinciales de la región de Ángeles. Compañero, maestros y maestras, jóvenes estudiantes, algunas autoridades, si no hubiera acá, nuestro saludo. Compañero, maestros y maestras, traigo el saludo de los maestros de todo el país. Y también traigo el saludo muy especial de los maestros y de los ronderos de la provincia de Chocla, cuna de las normas campesinas para todos y cada uno de ustedes. Lo decimos así, a mucha honra y con mucho orgullo, porque aparte de ser maestros, también somos ronderos. Trabajamos con hijos de ronderos, nuestros padres, nuestros hermanos son ronderos, nuestros padres y amigas también son ronderos. Y tenemos un compromiso muy serio con las normas campesinas. Por eso, colegas, en este contexto queremos decirles a ustedes que en el marco de la sociedad, de las organizaciones de base, también hoy los maestros tenemos un espacio muy importante. Y no solamente hay que claudicar la causa del magisterio, sino también es necesario seguir para adelante con las organizaciones del pueblo. Colegas, maestros, acá estamos cumpliendo una función que nos han encargado las bases del país. Visitar las diferentes bases regionales del país. Estamos ya visitando 22 regiones, o la región de Ángeles. Vamos a terminar con la región de La Libertad, con la región de Ayacucho y la parte de la célula. Mañana estamos en Guacho, luego estamos pasando a una provincia, en la provincia de Turús, frontera con Colombia, y luego pasamos a Ayacucho y estamos en la libertad el día de domingo. Colegas, maestros, solamente nos tienen una función importante. Una de ellas es venir a reconocer la valentía y el coraje de los maestros de Ángeles y todas sus provincias. Pero es necesario que ustedes tengan un informe real, objetivo, de cómo se ha venido luchando. Porque no podemos nosotros estar en la calle, no podemos estar en una lucha sin saber qué cosas estamos haciendo. En ese contexto, venimos a decirles, colegas, que nosotros en los años anteriores, el Magisterio no ha tenido problemas para salir a la calle, no hemos tenido problemas para abandonar nuestra alma, para dejar a nuestros alumnos, para dejar a nuestra familia e irnos a las plazas, a las calles, a las carreteras. Pero, desgraciadamente, cuando en los años anteriores hemos sido convocados a luchar, cuando una huelga estaba arriba de su cúpula, cuando estaba arriba de su máxima impresión, a punto de arrancar una reivindicación para el Magisterio, ¿qué cosa pasaba? Nos traicionábamos. Nos bendían de la causa. Nos traicionábamos. Nos hacían regullos bajo la mata y entre gallos y media noche. Y cuando se daban estos casos, regresábamos a nuestras casas con ganas de volver a luchar. Ya no volvías. Regresábamos siendo objeto de Buda de nuestra propia familia, de nuestros estudiantes, de cualquier ciudad. Y en ese contexto, cuando le hablaban de SUTEP, nosotros como estos nos sentíamos incómodos y a veces teníamos cierta desconfianza de SUTEP. Hablar de SUTEP era algo ya como hablar de cualquier cosa. Y frente a estas realidades, cuando veníamos, colegas, cuando vimos de que están pasando todas estas cosas con estos gobiernos anteriores, que incluso en un año, el Día del Maestro, nos acaban de someter a aprobar, promulgar una ley, quitándonos un régimen laboral para someter a un régimen flexible. No había otra cosa más que conversar entre maestro y maestro, escuelita con escuelita, colegio con colegio, autoconvocarnos los maestros. Viajando los sábados, los domingos, a unos pueblos, a otros lugares, al centro, al sur. Y a partir de ahí, llegar a consolidar las bases legionales del país. Y consolidar las bases legionales del país para llevar a una lucha. Es que por eso decimos, colegas, que una huelga, esta huelga, no es producto de una pichanita. No es producto de una reunión de cantina, de una reunión en el mercado, en la plaza de armas. Es producto de un trabajo permanente, de años atrás. Es que por eso, hasta el año pasado, hasta el mes de octubre, llegamos a consolidar 14 regiones autoconvocadas. Y algunas regiones solamente, invitándonos a algunos dirigentes que conocíamos su trayectoria. Y siempre llamábamos y teníamos la presencia y el teléfono a través del lío telefónico con el compañero Menacho, que también nos acompañó en algún momento en algunas reuniones y queríamos el informe de cómo estamos en la región de Andrés. Y cada vez que nosotros nos reuníamos, colegas, presentábamos una plataforma de lucha al Ministerio de Educación. Y nunca éramos respondidos. Y en ese contexto, colegas, cada vez que nos reuníamos, volvíamos a analizar cómo estamos. Y cuando vimos, colegas, que el Ministerio de Educación, estos gobiernos, llenaron por saco las resoluciones de degradación de escala a los maestros, se aprueba esta Ley de Reforma Magisterial. Cuando vimos que degradaron el ministerio, y cuando vimos lo más peligroso de que estaba programado llevar al suicidio a laborar al maestro a través de la evaluación de ese peño de los ejércitos, no quedaba otra cosa más que acelerar esa lucha y autoconvocarnos. Nos fuimos al Cusco, porque al Cusco hasta octubre estaba con nosotros. Nos fuimos a Madre de Dios, nos fuimos a Anapallí, a Piura, fuimos a Huancayo, varias veces reunidos en Lima, en Girocha, en calle, en el local de Poma, Bambino. Y ahí conversábamos, ya analizábamos cómo estamos. Y hasta octubre, incluido en Cusco, estábamos para elaborar la plataforma de lucha y emprender algunos paros y algunas acciones escalonadas. Y cuando se ve que las bases estaban consolidadas, la región del Cusco, a través de su dirigente, hace un acto de paralelismo. Se separa de las bases y llama a algunos cedros dirigentes de otras regiones y adelanta la medida de lucha. Y hace un acto de paralelismo. Y dice, nos vamos a la huelga. Y llama a la gente, uno de Alapallé, otro de Piura, otro de El Paso, otro de Arequipa, de Lima Provincias. Y no sé si acá también hayan hablado, hubo algo. Colegas, y se van diciendo que son representantes de otras regiones y someten y implementen una huelga. Y nosotros, colegas, el mes de febrero, el 22 de febrero, luego que nos fuimos al Ministerio compramos también un pleito junto con los no tratados, asumimos una asamblea. Y en esa asamblea, planteamos llevar a cabo un paro de 48 horas, los días 25 y 26 de abril, con la finalidad de hacer una forma, una especie de un termómetro para ver si estamos o no en condiciones de ir a una huelga nacional y definida. Vamos haciendo un paro, un paro de 48 horas. Y así fue y se asumió con responsabilidad. Fuimos, hicimos el paro. Y luego del paro, nos autoconvocamos el día 17 de junio en la ciudad de Lima para hacer una evaluación. Pero ya no están expusos. Entonces, cuando llegamos a reunirnos en un evento regional, el 17 de julio, que estaba el compañero Junio, el compañero Menacho también, empezamos a evaluar. Y dijimos, ¿tendremos nosotros las condiciones suficientes, necesarias para ir a una huelga nacional? ¿Podremos superar las condiciones subjetivas en esta huelga? Y los colegas en su análisis, como dirigentes, vimos y dijimos, ¿cómo no podemos ir a una huelga teniendo, siendo vergonzoso, en Perú y en América Latina? El gobierno no asume una responsabilidad o no y no le asigne un presupuesto considerable al sector de educación. Es una vergüenza que en Perú el gobierno le haya asignado y no asume esta responsabilidad y tengamos un presupuesto vergonzoso de menos del 3% al sector de educación. ¿Y cómo no ir a una huelga nacional indefinida sabiendo que se avecina llevar al suicidio laboral y donde hay una ley que nos ha quitado nuestra estabilidad laboral y que tenemos que luchar y que viene una evaluación de desempeño docente llevando al suicidio laboral a miles de maestros? ¿Y cómo no ir a una huelga teniendo a miles de maestros sesantes y jubilados con pensiones vergonzosas que hoy están vendiendo caramelos y periódicos en la calle? ¿Cómo no ir a una huelga sabiendo que los maestros contratados están totalmente deligrados y discriminados en comparación a un maestro nombrado que le dicen también un contrato de dos años y siempre le cortan con un oficio su vínculo laboral para no pagar su beneficio del fin de año y seguir y visitar poco su escolaridad? ¿Cómo están nuestras auxilias de educación? ¿Cómo está la infraestructura educativa? ¿Cómo están nuestros maestros interinos que están ya volados que se han echado a la calle a cambio de nada solamente porque a la UGEL y a la ADRE no le dio la regalada gana de reconocer su título y que sus hijos han dejado de estudiar en la universidad? ¿Cómo no ir a una huelga nacional intervenida donde el maestro que está tranquilo haciendo sus clases donde se saca la cumbre preparando sus clases y en el momento en que está más tranquilo le toca la puerta al desconocido para ver cómo se mueve el maestro cómo habla el maestro con estos vergonzosos y corruptos programas del P, la fortaleza pues hay majo entonces había suficientes razones para ir a una huelga nacional y ahora dijimos superaremos la subjetividad del ministerio y luego colegas luego de hacer ese análisis en esta convención estaban ahí dos delegados del Jusco y nos dijeron ¿qué hacen ustedes acá? nosotros ya estamos en huelga hemos empezado el 15 de junio la huelga y le preguntamos y le dijimos ¿y dónde se debatió? ¿cuánto se conversaron? ¿dónde está la plataforma de lucha? ¿quiénes son los responsables? ¿dónde está el Comité Nacional de Lucha? ¿qué bases están? no, somos las bases ¿en dónde está la plataforma? acá están son 14 puntos de la plataforma de lucha ¿y quién es lo que ves? ahí están y nosotros colegas en aras de la unidad por el fin de hablar una sola palabra un solo norte una sola plataforma le dijimos suspenda la huelga para hablar una sola lengua estaban en dos días de huelga al final optaban por retirarse hoy tenemos cuáles son las consecuencias entendiendo colegas que una huelga tiene sus propias características su etapa preparatoria su desarrollo y su desenlace en ese contexto colegas los colegas se retiraron y ahí en esa convención luego de estructurar la plataforma de lucha se erige el Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales para encabezar para conducir la huelga y ahí recae en nuestra persona liderar esta huelga nacional y ahí juramos colegas llevar la huelga sin claudicarla sin venderla y nunca la claudicaremos nunca venderemos nuestra huelga y por eso la tenemos por él que estamos en tu lugar y por el futuro pero como antiguo antes está contigo 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 colegas y ahí también se determina cuando inicia la huelga y dijimos ¿sabe qué? acordamos llevar a cabo la huelga una semana antes de la aplicación de la evaluación de desempeño porque el ministerio obligatoriamente llamaba a los maestros de inicial para el 17 de julio la evaluación de desempeño colegas y dijimos la huelga tiene que empezar el 12 de julio para frenar eso no la hemos permitido colegas que se despida con los maestros a los maestros tampoco la vamos a permitir porque primero esto es la ventana de la vida de la comunidad de la familia y cuando se dan estos casos volvimos el 12 de julio el 20 de julio el 20 de junio colegas elaboramos la plataforma de lucha elaboramos el oficio y lo emitimos al ministerio de educación a la PSM al despacho presidencial y a las 130 oficinas congresales haciéndole el conocimiento que nos íbamos a ir a la huelga nacional y definitiva y el ministerio de educación a través de la resolución ministerial de 0400 nos declara que nuestra lucha es improcedente ahí están las consecuencias luego colegas cuando empezamos a luchar se llegó el día de empezar la lucha el día 12 el Cusco estaba arriba y la gente de los bases decían vamos al Cusco que hacemos acá vamos al Cusco y su dirigente esas dos bases le reclamaba y decía ustedes nos han dicho que son de las bases y cuando vienen las bases mañana vienen las bases pasado vienen las bases de la semana viene la semana